Arrancan, la salida es pareja, de inmediato May y Princes por la parte interior, viva la paz por la parte central Igualmente viene Granduquesa con Rata y Nixa a la lucha, sin embargo domina por dentro May y Princes La Copa Jesús Lander Guzmán del 95 cuando están girando la primera curva May y Princes marcha al frente, Granduquesa viene por fuera hacia el segundo lugar En el tercero Rata y Nixa, en el cuarto Iracín, quinta viva la paz, en el sexto puesto viene metiéndose Tropi Rose Seguidamente aparece Fayuliet y se quedó estocada en el último lugar, pero del primero al último puesto hay 12 cuerpos Ingresan a la recta de enfrente en 23-4, Copa Jesús Lander Guzmán del 95 May y Princes está adelante hasta por dos cuerpos, en el segundo corre Granduquesa por la parte central En el tercero Rata y Nixa, en el cuarto Iracín, en el quinto viva la paz, seguidamente viene estocada Tropi Rose y Fayuliet en el último lugar a unos 14 cuerpos de la delantera 47-3, los primeros 800 metros se mantiene en la delantera May y Princes con ventaja de dos cuerpos y medio Rata y Nixa al segundo por fuera, Granduquesa corre en el tercero, estocada viene el cuarto lugar En el quinto viva la paz, en el sexto quedó Iracín, seguidamente Fayuliet y Tropi Rose se quedó en el último lugar En 72-1, los 1200 metros, May y Princes, la número uno, marcha al frente Rata y Nixa corre en el segundo, Granduquesa en el tercero, estocada viene el cuarto, viva la paz Corre en el quinto lugar con la final, la última curva e ingresan en plena recta final May y Princes está en la delantera, insiste Granduquesa por el centro desde el segundo lugar En el tercero, estocada viene estocada con Rata y Nixa y viva la paz Se mantiene May y Princes en la delantera, presiona Granduquesa por fuera Sin embargo, May y Princes está crecida en la punta con Tobar Y a esta, a esta no se la gana nadie, no puede perder May y Princes y galopó May y Princes En el segundo, Granduquesa en el tercero, estocada en el cuarto, viva la paz Quinta, Rata y Nixa en el sexto Fayuliet en el séptimo, Iracín en el octavo, Tropi Rose Corrieron las ocho inscritas Si, los amigos de K En el cuarto, en el cuarto, en el cuarto, en el cuarto, ¿verde que la finalidad